mi nombre se de dios de maria santisima que salga bien este vídeo que vamos a amarrar aquí con esta muchachita que viene bailando mira más esta es una quinceañera que traen estrellas de estados unidos Dios mío que voy a hacer yo pues contar ¡Ay, tu yoli! ¡Ay, tu yoli! ¡Esto es un particular amigo! ¡Vamos! ¡Andele! ¡Está la gasolinia! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Más silencio! ¡Les gusta mucho esa rola! ¡Vamos! 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 ¡Ahora ya antes hablan! ¡Hola! ¡Buenos tardes! ¡Hola! ¡Qué milagro! ¡Hola fui! ¡Oh! ¡Saludeme! Y luego no No, perdón, también decía que no me iba a saludar Es que esta muchacha no saluda Esta sabe de quién será hija Ella nunca saluda Anda contenta esa niña Bueno, mi gente, aquí les traigo a todos Ahí voy con el saludo Hola, disculpen que los brinque Disculpen que los vaya brincando Hola, chicas Ahorita voy a ir a grabarles Nomás saco estas bellezas de aquí Hola, ¿cómo está? Ya después voy a cortar y me voy a ir a... Vamos a grabarles aquí las pisidas Porque eso no entraron en el En el danse de las muchachitas, ¿verdad? Esto es aquí en las bogambilias Y yo sé que aquí nunca hemos sacado nosotros un video Pero ahora lo vamos a sacar por primera vez Y nomás la chulada de agua Es un agua muy bonita Muy honda la alberca, por cierto Está muy bonita la alberca Así es que Tiene redonditos a los lagos Yo había mirado esta también Esta pequeña piscina que está aquí Esta chiquita que está aquí arriba Yo la miraba de otro costado, ¿verdad? Pero miren, está chula Está muy bonita Así es que la vamos a ir grabando aquí Para que ustedes vayan viendo Todo lo que hay aquí en las bogambilias Esta es una chulada Es una chula Ahorita vamos a darle vuelta para mirar lo que es el salón en la parte de atrás Pero primero vamos a entrar Aquí donde están las bancas estas Que aquí he visto videos de piña, ¿verdad? En este lugar Ha habido videos del piña también Que aquí han estado, ¿verdad? Y pues Aquí he habido mucha gente de Guadalajara Que ha venido, ¿verdad? En los camiones turísticos Que vienen de otras partes Han llegado a este lugar Así que Yo a estos se los voy a pasar al costo Miren nomás que bellezas tienen aquí Aquí para las gentes que quieran venir a echar carnitas Hacer gorditas también Ahí tienen el horno, miren Para hacer todo eso Y Quedarse también Yo pienso que hacer como Nochadas de quedarse aquí Miren, que chuladas aquí Miren, ese señor anda cortando a palpa también Miren, está eso se va a mirar aquí En el video, miren Miren más Toda la La besana aquí ya lleva Es que nosotros necesitamos de grabar también Lo que es trabajo No nomás lo que es pura fiesta, ¿verdad? Porque Lo que es trabajo Es lo que le da vida También a nuestro canal Y ahí tienen ese señor Echando trancas Miren, para cortar alfalfa Ahí está Entonces, así es que aquí tienen una huerta frutales Yo pienso que son arbolitos que a lo mejor venden O los tienen especialmente ahí Porque aquí está una huerta de duraznos también, miren Una huerta de duraznos Una huerta De Muchas comidas Entonces, ¿qué? Ay, carajo A ti, dale muchacho Nomás las chuladas que tiene aquí Estas bellezas que están aquí Miren nomás Todo el fin Para que así se mire, miren Se mire bonito todo lo que está aquí Y así no puedan decir que no, es que no se alcanza a ver Ya le está saliendo lama abajo, ¿verdad? Por lo mismo de que muy poco se usa en las piscinas Pero Es una chulada como que era Está muy bonita Está muy bonita, está muy bonita Yo no pensaba grabar este día, ¿verdad? Pero Pues esta oportunidad que hay Yo pienso que no la debo de perder Le he perdido hacer estos pequeños Aquí con ellos, ¿verdad? Que aquí este Cementos son de los cementos que se echan en Estados Unidos Lavados Es lo que hay aquí Aquí tienen una piscina que está muy sucia Yo pienso que es como para un estilo de un lavadero Que es lo que se mira esa piedra Que era un lavadero de los que se usaban aquellos años antes ¿Verdad? Entonces Oh, dije que les iba a presentar lo que era el salón De allá para acá, ¿verdad? Pero se los voy a poner aquí Nomás en este costado Para que lo miren Como está de bonito, ¿verdad? Estos son lugares como los Como los que hay dentro de Estados Unidos Son una chulada, ¿verdad? Si es que aquí cortamos Apochela, que se vaya el agua Nomás si se cae el agua no pasa nada Un champurrón nomás Hola, niña Ya las mire que andan, corre y corre Yo quería verlo grabado cuando se cayó ahí en el agua ¿Quién se cayó ustedes dos? Pero no se quisieron caer bien, ¿verdad? Ándale Póngale Póngale Vengase ¿Por qué, mijo? No pasa nada ¿Eh? Así, nada Así se seca con el sol No, me regañan Ay, porque se bañen, mijo ¿Usted cree que lo van a regañar? Saquen la pelotita de ahí, mire Ahora sí voy a sacarle Ahora sí voy a sacarle esta foto Que iba a sacarle aquí al Al Con todo el zoom Para que se mire la precisidad que tiene este salón aquí Y Para los eventos de las personas que quieran hacerlo Bueno, estos lugares los usan casi nomás la pura gente que está rica La gente que tiene billetes Yo no 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 creo que lo renten muy barato En este lugar ha de estar carito Me imagino yo que ha de estar carito No creo que esté baratito para Para poder uno entrar y hacer este Gran detalle aquí Y es que Tenemos a la quinceañera acá afuera Sacando fotos Yo le voy a arrimar lo mejor que se pueda Nada más Para tener la masa en cerca Que ellos andan haciendo videos Y sacando fotos ahí Bueno, esas se miran mal Y pues una, ¿verdad? Con una se empieza Y al ratito sale pedo Nada más que belleza Esta casita la había visto también de frente, ¿verdad? Pero miren nada más que chuladas No sé si serán cocinas ahí O O que se trata Si tienen cocinas Ahí tiene la torre arriba Entonces como que era Es una belleza Todo esto que tienen aquí Miren Es una chulada Está muy bonito Muy, muy, muy bonito Y es que no podemos Buscarle más Pertextos a este lugar Está precioso Está precioso, está precioso Aquí lo tenemos Los aguantes de frente De este costado Que es la entrada Por aquí por la parte Donde están los parquederos Estos de aquí De abajo Está muy chido Está muy chido Está muy chido Y es todo lo que se mira De aquí De la puerta Del lugar Hacia afuera Es una chulada Es una belleza Se mira Muy bonito Ah, tenemos la carretera Que va rumbo a Fresnillo También Esa área Donde está el gas Donde está la cumbre De arriba También Es que Vamos a entrar aquí Vamos a un pequeño Swing Aquí nos suele Un pequeño para todos Todo lo que se va a ver aquí Ahora sí Ahora sí No van a sacarse Las canas Porque ahora sí Les voy a grabar Hola Bien Bien Dice el dicho Que cuando están guapas Se esconden Para que no los graben Y con eso De que están guapas Se esconden Que no los graben Métale la uña En medio De este Quítale la tapadera Dele vuelta Tiene papel todavía Ahora sí Que no salga A ver A ver Haga gestos No No hace gestos De que no las De que no les diga De que no las diga vamos a grabar todas las bellezas que se miran de aquí arriba aquel niño anda bien contento metiéndose las manos al agua bien contento que anda el chaveto el chaveto Al agua, patos, al agua Échese un clavado Está muy bonito de aquí, de este lugar está muy precioso Yo pienso que aquí vamos a dejar este video Para no hacerlo muy largo Y para poder tener espacio Para poderlo subir Entonces nuevamente les vuelvo a decir Mi gente Suscríbanse a mi canal Tierra Lejanas Ya saben más o menos el contenido Que yo necesito para este canal Que funcione bien Y hacer las cosas bien también Espero en Diosito Que Dios me dé esa gran oportunidad Poderlo hacer Hacer lo cometido que yo he hablado siempre Espero en Él Y Él me pueda ayudar Para poder llegar a ese extremo Y poder hacer las cosas bien Se los pido a tu corazón Y muchas gracias Y bendiciones para cada una De las personas que están suscritas a este canal Hablando desde California Hablando desde Nevada Hablando desde Las Vegas Hablando desde Denver, Colorado De Chicago De Wisconsin Hablando de Florida Los que están en el estado de Fort Worth Dallas, Texas Houston, Austin Que también tengo Los que están por las fronteras también Donde se vive la señora Doña Gloria Y la gente de aquí De mi tierra De México Lo que es aquí Valparaíso Lo que es San Martín Lo que son Las Santanas Lo que son a San Luis Recolorao San Luis Hermosillo Austin Palme Obregón Zacatecas Guadalajara Todas partes del mundo Todas las personas Que alcancen a ver este video Por favor Suscríbanse Los que no están suscritos Y también me pueden Me pueden localizar Por el Face En el Face También encuentro ahí Benigno Castañeda También ahí me pueden localizar En el Si no Para dejar este video aquí Para toda esta gente bonita Que está mirando Aquí en este En este local De que son las Las Bogambilias Está muy bonito el local Aquí tenemos unas personas Que vienen de Guadalajara también Ahí está el señor Anda cuidando su nieto Y su nieto anda jugando Así es que aquí lo dejamos Voy a dejarlo con el Con el Face Ok Que pueda quedar bien Con lo que es la alberca Esperemos que Que este Este local de la alberca En esta pantalla Así en este punto Para que se mire bonito Y espero en Dios Que todo salga bien Y no haya fallas Así es que bendiciones Para todos Y Dios me los bendiga Y me los cuide a todos Donde quiera que estén Y adiósito Esta es una quinceañera Que está haciéndose Aquí en Valparaíso Y ya por la suerte Ya me tocó grabar Un pedacito De lo que es en la entrada Esperemos en Dios Que se salga bonito Y se mire bien Así es que ahí lo dejamos Adiós